Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía y yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos, el jarrón en tu alcillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imagina El daño que me hace yo, mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mi suerte olvidarte Y no tengo valor para empezar Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos, cada cuadro que pusimos Cada cuadro que pusimos, el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto, la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imagina El daño que me hace yo, mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mi suerte olvidarte Y no tengo valor para empezar Huele, duele, como duele la vida No sabes cómo arde tu partida Tengo el alma destruida por no tenerte Huele, duele, como duele la vida Duele, no soy nada sin verte Me duele perderte Ay, cómo duele Duele, duele, como duele la vida Duele, otra noche de agonía por no tenerte Y saber que no eres mía ¿Cómo duele? Tú no te imaginas cómo duele Tú no sabes, tú no sabes cómo duele perderte Tú no sabes lo que es vivir sin verte ¿Cómo duele? Tú no te imaginas cómo duele Tú no sabes No soy nada sin tu amor Sin escuchar tu voz Pobre de mi corazón Duele Tu partida ¿Cómo duele? Tú no te imaginas Duele Vida mía ¿Cómo duele? No sabes cómo duele la vida Duele Tú no sabes qué Por favor te imaginas T Konst Les No